Así coreaban la victoria a los aficionados del Liverpool, que el sábado por la noche se hizo con la final de la Champions al batir al Tottenham por 2-0. Un triunfo que les acerca al club más laureado de la competición, el Real Madrid, con 13 títulos. Increíble, verdaderamente increíble. Es genial ser campeones por sexta vez. Para los del Tottenham, la noche no fue precisamente un cuento de hadas. Algunos, como este hombre, prefieren no pronunciarse. Muy triste, el Liverpool marcó en los primeros minutos y también al final, así que muy decepcionante. La gran actuación del portero, el brasileño Alisson Baker y, por supuesto, los goles de Salah en el primer minuto y de Origi, poco antes del 90, permitieron que el sueño de los rojos por conseguir la sexta copa se hiciera realidad. Es el sexto trofeo en la máxima competición europea de clubes para los Reds, que después de ahogarse en la orilla el año pasado ante el Real Madrid, supieron resurgir de sus cenizas para ganar su primer título en la era Jurgen Klopp.